de la ciudad de México. También con estas precipitaciones para las próximas horas. El futuro está en tus manos en el resultado de un examen. Adquiere experiencia laboral real. Antes de titular, te desarrolla proyectos con grandes industrias. Comienza tu vida universitaria en UNIT. Inscríbete hoy llamando al 8711-1882-12. Visítanos en Calle Abasolo 110, entre Justo Sierra y Miguel Alemán Centro, en Gómez Palacio, Durango. ¿Quién eres tú? Yo soy UNIT. Las detalles para este lunes. Mayormente nublado en las condiciones de cielo. Estas precipitaciones durante el inicio de jornada por la tarde. Aunque la nubosidad continúa, descartamos lluvias. La máxima en los 30 grados. Finalizamos de nueva cuenta con el pronóstico de precipitación en un 30% por la noche, finalizando con 24 grados. Ya estos cambios importantes también en las temperaturas nocturnas. Cae el termómetro también para concluir esta jornada. Mañana martes, las mismas condiciones de cielo. Así esperamos se mantenga a lo largo de la semana también con temperaturas máximas de 32 a 33 grados. Estabilidad en el termómetro, 21 muy temprano. Mañana el pronóstico de lluvia de un 10 a un 20%. Incrementa esta probabilidad de precipitación. Hace miércoles y jueves en un 30% y esos chubascos hablando que se estarán presentando durante la noche para miércoles y jueves. El resto de la jornada con nubosidad de forma parcial. Este 2021 tú como yo viste guapísimo en Reinas Boutique. Agenda tu cita al 8713-9344-58. Y visítanos en Calzada Raúl Madero, 11 Oriente, entre Colón y Degollado. Síguenos en nuestras redes sociales. Y si dices que nos viste en Telediario, obtén el 10% de descuento en tu compra. En Parra de la Fuente, la probabilidad de precipitación. Pero hablamos únicamente de lluvias de forma aislada. En algunos puntos únicamente 27 a la máxima para esta tarde. La nubosidad se mantiene durante todo este lunes, finalizando con 22 grados. Las lluvias desde muy temprana hora en el área de Durango. Así permanecen durante tarde y noche. Esta probabilidad de precipitación alta de un 60 hasta un 70%. Y estas precipitaciones de igual manera acompañadas de actividad eléctrica. La máxima únicamente reportándose hasta los 20 grados. Finalizando con 16, nublado con tormenta eléctrica dispersa. Así de forma general estas condiciones que continúan para el resto de la semana. Estudia una licenciatura o ingeniería en la Universidad Vizcaya de las Américas. Tú como yo, inscríbete con tan solo 600 pesos. Así es, con 600 pesos haz tu cita hoy y recibe beca directa al 8712-096736. Visítanos en Boulevard Rodríguez Triana. Junto a Jumbo Plaza, válido para 11 licenciaturas y una ingeniería en tan solo 3 años. Cupo limitado, vigente el 31 de agosto. Ven y forma parte de la familia Vizcaya. Aplican restricciones. Lluvia en Nazas que se estarán presentando dentro de las próximas horas. La máxima en 27 mismas condiciones para Mapimí. Mientras que Tlahuelilo, San Pedro, Madero, Gómez, Palacio y Lerdo continúan con el cielo mayormente nublado. Y la máxima entre 30 hasta 31 grados. Son los detalles del pronóstico del D-Vexcelente Inicio de Semana. ¡Suscríbete al canal!